La economía va a quedar con una situación fiscal desordenada, no tanto como estaba, digamos, en cuanto a la magnitud del déficit, pero sí muy desordenada en cuanto, digamos, a los incentivos y los mensajes que se dio en ese proceso de corrección de déficit. La segmentación va a ser una herencia pesada para cualquier gobierno que tenga que cerrar ese déficit, porque le va a tener que aumentar las tarifas a gente que le explicaron que no tenía que pagar la tarifa, lo cual es una aberración en los términos económicos y de eficiencia, para política social hay que usar la política social, no la política tarifaria, y vamos a tener varios precios distorsionados en varios mercados que va a haber que corregir, eso va a hacer que el próximo gobierno al principio tenga que ser más paciente, digamos, con el proceso de desinflación, y va a tener un, digamos, si miramos 2019 va a volver a recibir déficit y lo va a tener que cerrar, va a tener un ajuste fiscal que en buena parte se hizo con licuación de jubilaciones, con lo cual si empezás a estabilizar se te da vuelta, entonces el próximo gobierno va a tener que elegir entre estafar de nuevo a los jubilados y volver a cambiar la fórmula, o ajustar más en otros renglones que van a implicar reformas para no tener que estafar a los jubilados, porque el gasto previsional se va a recuperar si vos estabilizás en relación al producto. Así que es una herencia complicada, pero creo que volvés a tener, digamos, un consenso, o por lo menos de parte de la sociedad, de que hay que hacer cosas, de que hay que hacer las correcciones, digamos, esa es la parte buena, el tema es cómo lo aprovechás, ¿no? Y el dilema siempre es el mismo, es cualquier cosa que hagas necesitas obtener resultados relativamente rápido, ir cosechándolos como para legitimar el cambio de enfoque, porque generalmente los consensos que se logran en Argentina desde el punto de vista electoral no son respecto de políticas económicas, no son respecto de qué hacer, sino son respecto de ofuscación con los resultados, ¿no? La gente está ofuscada con los resultados, no necesariamente con las políticas económicas. Entonces, ese es un desafío, digamos. La velocidad que se elija, yo que es más complicado, digamos, asegurarse consistencia, pero sea gradual más rápido, que hay todo, es todo, el gradualismo es todo un tema de graduación también, ¿no? Un tema de gradualidad. Hay muchas velocidades a las que vos, esto es un continuo de velocidades que podés salir. Lo importante es que las velocidades que elijas es que sean consistentes y la secuencia también lo sea, es decir, las cosas que tenés que hacer, los mercados en los que tenés que empezar primero los ajustes, y que no le pidas a una política que vaya demasiado rápido y a otra que vaya demasiado lento, que fue el problema que tuvo Macri también, que quería ir muy rápido a lo monetario y muy lento a lo fiscal. Acá lo importante es que lo fiscal lidere, lo monetario se acople detrás y que las reformas en el plano laboral, en el plano de incensión internacional, en el plano de marcos regulatorios, en el plano impositivo, se vayan acoplando con una visión de nueva consistencia, o sea, una visión sistémica, digamos.